El rosario está en la Biblia ¿Qué? ¿Eso no es un invento del catolicismo? No, 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 no Bueno, vamos a aclarar unas cuantas cosas, ¿no? Porque ya van a empezar a decir Esto es un rosario, ¿no? Muchas personas, no, porque esta es la camándula El rosario es las oraciones No, no Universalmente lo que conocemos como el rosario Es esto, así que vamos a hablar Acerca de esto Y lo que engloba esto Y las oraciones como tal Más que nada las oraciones como tal No me quiero meter tanto en el tema de María Porque muchas veces dicen No, que el rosario no Porque piensan que alabar a María es malo, ¿no? Pensamos que alabar a María Significa que la estamos adorando Y no es así El tema de lo que es adorar Lo dejamos para otro video Pero para aclararlo rápido y sencillo Tienen a Proverbios capítulo 30 Versículo 31 Donde dice que la mujer que teme a Yahvé Esa es digna de alabanza Entonces ahí podemos ver Que hacer una alabanza O alabar a alguien No es adorar Por supuesto que no Ok, la oración del rosario como tal La conseguimos en el libro de Lucas Vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Vamos a ver Lucas capítulo 1 Versículo 28 Donde el ángel Gabriel saluda a la Virgen María Diciéndole Alégrate O salve Llena de gracia El Señor está contigo Eso es una de las frases que decimos nosotros en el rosario Por supuesto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo La primera oración Estamos viendo que está aquí En Lucas capítulo 1 Versículo 28 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ¿De dónde nosotros sacamos esa frase? En Lucas capítulo 1 Versículo 42 Aquí tengo mi Biblia Puede ser cualquier Biblia Todas dicen lo mismo Así sea protestante, católica, lo que sea En Lucas capítulo 1 Versículo 42 Encontramos Cuando la prima Isabel le dice Exclama con voz muy fuerte Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Estamos viendo Que todas las frases que decimos en el rosario Son bíblicas Santa María, madre de Dios Esto genera mucha polémica Mucha gente no le gusta Que nosotros digamos que María Es la madre de Dios Pero la Biblia dice que María Es la madre del Señor Podemos verlo en Lucas mismo El libro Capítulo 1 Versículo 43 Después del 42 Que ya previamente mencionamos Dice La prima Isabel Llena del Espíritu Santo Le dice a María María ¿Quién soy yo para que me visite La madre de mi Señor? De mi Señor Adonai ¿Quién soy yo para que me visite la madre? La Biblia nos está diciendo que María es la madre del Señor ¿Y quién es el Señor? Dios O sea, podemos ver que este Señor del que está hablando es con S mayúscula O sea, quiere decir que está hablando de Dios De Adonai ¿Ok? Ruega por nosotros los pecadores Por supuesto, nosotros sabemos que la Biblia nos manda a rogar y a rezar unos por otros Y eso es lo que nosotros repetimos siempre en el Rosario Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Nos estamos diciendo Santa María, Madre de Dios, te adoramos No Verdaderamente la adoramos, pero en amor Cuando tú le dices a alguien, te adoro Pero a la adoración Con respecto al culto de la tría Por supuesto que no Que es el único, es el máximo culto que solamente se le da al Señor Y eso ya lo sabemos Bueno, ya vemos que la oración del Rosario es completamente bíblica Extraída del Evangelio de San Lucas Entonces Para nosotros los cristianos, por supuesto que la palabra de Dios es para meditar Para orar Y si para ti como cristiano Está mal que recites partes del Evangelio Y lo medites y ores con la palabra Pues Creo que deberías revisar bien El concepto de cristianismo que hay En tu cabeza O el que te han dado El que has recibido Porque por supuesto la palabra del Señor Es para orar Para meditar Y para muchas otras cosas más Porque Si fuera pecado decirle a María Dios te salve María llena eres de gracia Entonces Pues el ángel Gabriel pecó primero Entonces no tiene sentido No tiene sentido Que no sea bueno O sea pecado Repetir O recitar Una parte del Evangelio Como oración Como meditación No tiene sentido ¿Verdad? Pero la Biblia dice Que es malo repetir Que no se tiene que repetir Eso está en Mateo capítulo 6 versículo 7 Y con respecto a lo de las repeticiones La única Biblia que dice Repeticiones La palabra repeticiones Es la reina Valera Pueden buscar en todas las Biblias católicas Y protestantes Todas las demás Traducciones No tienen la palabra repetir ¿Por qué? Porque no podemos Verdaderamente no podemos sacar un texto Fuera de su contexto Porque en este planteamiento Que el Señor estaba haciéndole a los discípulos Quería darles a entender Que no sean charlatanes Que no No hagan mucha palabrería Que se exhiben delante de la gente Orando, hablando y hablando Y hablando Para que los demás lo vean Y dicen y dicen A eso era a lo que se refería el Señor ¿Y cómo podemos saberlo? Porque hasta el mismo Jesucristo Rezaba repitiendo ¿Qué quiere decir? Que las repeticiones No son malas Eso de que Jesucristo Oraba repitiendo Lo podemos ver En el libro de Mateo Capítulo 26 Versículo del 36 En adelante Donde Jesucristo estaba Haciendo la oración En el huerto ¿No? Vamos a leer la parte Donde comienza ¿No? Esto de la oración Y la repetición Dice en el versículo 39 Se adelantó un poco Y postrando su rostro en tierra Oró así Padre si es posible Que sea parte de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Volvió donde estaban los discípulos Los encontró dormidos Y le dijo a Pedro ¿Será posible Que no han sido capaces De estar despiertos Una hora conmigo? Estén atentos Y oren Para no caer en la tentación El espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Ok Por segunda vez Versículo 42 Por segunda vez Se alejó a orar Padre si esta copa No puede pasar Sin que yo la beba Que se haga tu voluntad Ya vemos que está repitiendo Prácticamente Las mismas palabras Volvió de nuevo Y los encontró dormidos A los discípulos Porque tenían muchos sueños Los dejó Y se apartó Por tercera vez Repitiendo la misma oración Repitiendo la misma palabra Tres veces seguidas Entonces Orar Repitiendo O rezar ¿Es malo? Por supuesto que no Jesús lo hacía Y como buen judío También lo hacía En las fiestas de Shabbat Por ejemplo En el Shabbat Se repite Tres veces El Salmo 92 Y los judíos Siempre repetían Y rezaban Salmos Todo el tiempo Que ya están establecidos No eran oraciones espontáneas Era repetir el Salmo Repetir el Salmo Rezarlo Recitarlo Entonces Si estás recitando O estás repitiendo Algo sin sentido Por supuesto que No es válido Se supone que Tienes que hacerlo Con intención Entonces ya vemos que Por supuesto que Repetirnos malo Jesucristo Repetía Y eso también lo podemos ver En Apocalipsis Capítulo 4 Versículo 8 Aquí están hablando De los cuatro seres vivientes Que están alrededor de Dios ¿No? Dice Cada uno de los seres vivientes Tenía seis alas cubiertas Por dentro Y por fuera de ojos No descansa Ni de día Ni de noche Y dicen Santo 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 Señor Dios Todopoderoso El que era Y es Y será O sea Viven repitiendo Santo 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 Todo el día Día y noche Santo Santo Señor Todopoderoso Santo Santo Señor Todopoderoso Entonces estamos viendo aquí Que hasta los seres Que están en el cielo Viven repitiendo ¿No? Entonces Bueno Espero que hayan entendido Espero que hayan aclarado Sus dudas Acerca del Rosario Podemos hacer otro video Acerca del instrumento Como tal ¿No? Yo me quería enfocar Más que nada En la oración Y en las repeticiones Porque eso confunde a mucha gente ¿No? El instrumento Esto simplemente Es para llevar la cuenta De las repeticiones Que nosotros hacemos ¿Ok? Entonces bueno Espero que les hayan gustado Que les haya gustado Recen el Rosario Y escríbanme abajo En los comentarios Que otro tema Quieren que toque ¿No? Que otro tema Quieren que hable Y los vemos En el próximo videito Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!